Al jugador Román Torres. Araujo al costado para Raúl Jiménez, el anticipo de Ovalle y repasamos los jugadores chavos de Manolo. Y que se pegue la banda, la disposición a Raúl Jiménez. Y el que grita en Panamá es Edgardo. Va a seguir Casino. Diego Reyes que se manda al ataque, no es su fuerte. Quintero. Que está en el Sporting de Lisboa. Rebalaba cuando iba a buscar Reyes. El balón de Ovalle para Alberto Quintero. Otra vez el de Zamora. Se la toca a Milcar y a Jiménez. Esa idea de algunos entrenadores de que cuando tienen tarjeta amarilla inmediatamente los cambian. Muy bien, Panamá sale igual Casino. Sí. Pelotazo cruzado de Moreno para Jiménez. Atento Valle para despejar de cabeza. El balón pasa por Amílcar Enríquez ahora Ovalle. Por los costados tiene que jugarla para Marcos Fabián. El cambio de frente para Jiménez. Primero Valle. Moreno. El paso largo. Fuera de lugar de Javier Hernández. Por fin. Qué antiguo, el alcalde. Es pintura, señor Cantor. Sí. Sí. Coballe. El centro de Miguel. El cabezazo Rafa. Rafa Márquez. Se desmarcaba. Bolillo hace un cambio, es lo que le gritan. Es un poco lo que resiste en el cero punto, dos fechas. Lo dejaba Jonathan Dos Santos en el camino. Ovalle que domina. Le pica Quintero, la primera. Quintero. Lo ve pasar Ovalle. Ovalle, el centro, es bueno para el matador. No se pierda esta serie, la serie hasta que te conocí del divo de Juárez. Prvi pokušaj je Cristiana Pulišića. Ali nije uspio najveći američki potencijal hrvatskih korijena. Sada je Pulišić, teoretski, da vidimo samo ovo. Pulišić je u šansi, Pulišić i odličan blok Ovalleja. 27 remija, uspješnost blizu 60%. Napadača i THD Gabriel Torres. Ovalle, ovalle. Dobre. Dobre. Kada su amerikanci povolili, činilo se da bi Quintero mogao pre... Dva malo čvršća prekvršena na Pulišiću. Dva malo čvršća prekvršena na Pulišića prekvršena na Pulišića. Trinedad i Tobago, en el campo, para la representación de Panamu contra Esatón. Bolušić. Bolušić. Svajač Lige Prvaka, Keylor Navas, en la última línea, Gamboa González, Acosta, Vostón Oviedo, y Bolanos Hernán Gómez vode Panamu. To je i nije od stvari ono za što je talentom predodređena Brana Ruiza za Costa Riku, izjednačen će se s defensivcem Umanjom koji je vidio na papiru Costa Rika s pet oricom iza, ali u fazi napada definitivamente nije tako, jako visoko stoje i jako, da je ista stvorena, pokušaj da je bilo najbolje od Costa Rike izvana ovih jeda, iz jedne neuobičaje. Ovalje. Escobar. Šest orica iza. Costa Rika s pet oricom. Preslabo. Izbacuje Gamboa. I opet Panama. Escobar. Obracar. Obracar. Amej. Kako prilika se budi upanavni? Jako ostane pametna? Jako buda lukava. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!